Es mental, ¿vale? Y este lo retiene, ¿vale? Y este cuando no se lo retiene. No, no es tu cartel y nada. Siempre siguiendo lo que sea de ti. ¿Vale? Claro. ¡Aplausos! ¡Seguro! ¡Seguro! La cajita la tira. Con un poco de sal alrededor y da un sabor... Lleva vodka. Lleva humo de lima-limón. Sirope de manzana, vodka y algo. Bueno, borrachos desde nacimiento.